Muy buenas a todos, soy Juan Dan6 y hoy vamos a ver el sexto episodio de la serie Derbys a través de camisetas Ponedme en comentarios cuál es vuestro Derbys favorito, ponedme qué Derbys me faltan Y por si no habéis visto todos, pues aquí os dejo el link, bueno, la tarjetita para que podáis ver todo lo que hemos hecho Y ahora sin más, empezamos Bueno, pues como siempre empezamos enseñando las camisetas y en este caso vamos a hablar del Leeds Y vamos a hablar del Manchester United, ¿vale? Va a tener un poquito de trampa el episodio porque esta camiseta del Manchester, cuando el Manchester usó esta camiseta El Leeds creo que estaba en el NFL Championship, entonces no se enfrentaron directamente Entonces bueno, no pasará nada, pero bueno, que sepáis que analizaremos estas dos camisetas Pero como siempre, antes vamos a ver un poquito de historia de esta rivalidad Este Derbys es conocido como la rivalidad de las Rosas, también llamado el Derbys de los Peninos Y se remonta a cuando había hostilidades entre la casa de George Syke y la casa de Lancashire No tengo mucho inglés, pero bueno, que mola porque tiene bastante historia Son dos equipos que se han enfrentado en 108 ocasiones desde 1923 Con 26 victorias para el Leeds y 47 para el United Además, la máxima goleada que ha metido el Leeds ha sido 5-0 Mientras que los Red Devil han sido 6-0 O sea que, verdad, que claro, evidentemente el United es más grande Ha ganado más partidos, se han jugado bastantes Pero en cuanto a goleadas, sí que el Leeds ha plantado cara Ha metido sus cinco golitos una vez Y nada, bueno, pues estos son los datos Y ahora sí, vamos a empezar a analizar las camisetas Y comenzamos hablando de la camiseta del United Que si no lo habéis visto, tenéis aquí un vídeo Fue de las primeras que yo me pillé falsas Y está bastante bien en cuanto a material Es verdad que es un poquito básica Una camiseta entera en rojo con las ideas en blanco El cuello en rojo también no está del todo aprovechado Aunque mola lo de los dos botones Vemos las tres rayas en blanco que quedan bien El escudito está muy bien cosido Pese a ser falsa, eso me gusta bastante La publicidad mítica de Chevrolet Y lo que más me hizo decantarme por esta camiseta Fueron las platinas en negro y en blanco Que le dan como un toque clásico a la camiseta Hacen que no se quede del todo aburrida Además que yo no tenía ninguna Y el United, como digo, es un equipo muy grande Y siempre quise tener una del United Y por detrás me pillé en Matic No recuerdo por qué Así que podemos ir todos al vídeo a verlo Que seguramente lo diga Pero el caso es que, como digo Con esta camiseta no se jugó ningún partido Entonces he decidido enseñaros O, bueno, recordar La última vez que se enfrentaron United y Leeds Que fue la temporada 19-20 O sea, antes de esta temporada me refiero En un amistoso La última vez que se enfrentaron antes de la Premier Y fue, como digo, un amistoso Que ganó el Manchester United por 4-0 Antes de ello Los Red Devils habían eliminado al Leeds Un par de años No sé si eran consecutivos o no Pero bueno, en FA Cup O sea, que se habían enfrentado antes No se habían enfrentado en Premier League Hasta esa última temporada Y desde luego que está genial Este tipo de historias Porque volvemos al pasado Vemos también camisetas Así que un like Que os podéis dejar Por esta gran serie Vamos ahora a ver la camiseta del Leeds Otra camiseta falsa Que os dejo por aquí Hicimos la review hace poquito Porque esta es de esta temporada El regreso del Leeds A la máxima categoría Y esta es la equipación secundaria Que se ha inspirado En los años 90 Cuando el Leeds utilizó estos colores El azul oscuro El verde Vemos una camiseta muy básica Pero por los colores Que no todos los equipos la llevan Pues me lo tenía que pillar O sea, me encanta Queda muy bien el dorado En el Adidas En las tres rayas Por cierto, las dos camisetas son Adidas Y son bastante parecidas El cuello me gusta también en azul La publicidad en blanco No queda mal Con el doradito aquí Luego los parches de la Premier Con la pretina en azul Bastante chula Y también, bueno Pues en la mano izquierda No encontramos nada Pero bueno, tampoco pasa nada Y me la pillé de Pablo Hernández De un futbolista español Que había estado en el Valencia En el Getafe Y que yo de pequeño Pues seguía bastante Y básicamente por eso me la pillé Además que el 19 creo que está guay Y mola un montón Aquí vemos la rosita Está genial Por lo que os digo De la rebeldía de las rosas Y con esta camiseta Creo que no se ha jugado Ningún partido como tal Entre United y Leeds Porque el Leeds A vestir la primera de blanco Pues evidentemente Juegan rojo contra blanco No tiene más Pero bueno Esta temporada Cuando se han enfrentado El United ganó Por seis goles a dos Al pobre Leeds Pobrecito mío El equipo de Bielsa Que es una locura de entrenador Y luego se tienen que volver a enfrentar En abril Creo que es el 24 Así que bueno Habrá que estar atentos también De ese Leeds United A ver si el Leeds se venga Que ya son muchos años consecutivos Sin ganar al United Y lo tendremos que ver Y claro Habrá que verse el partido Con esta camiseta puesta Porque aquí siempre se va Con el equipo más humilde Vamos ahora con el siguiente Creo que lo habéis visto en el título Así que es tontería Que siga extendiéndome O explayándome El caso es que este derbi Yo creo que tiene un poco Como de salseo ¿No? Al final se supone Por lo menos en Wikipedia lo pone Que es el clásico de Francia El PSG Fue fundado en 1970 Vais a ver que tiene muy pocos partidos Entonces Llamar clásico a esto A mí se me queda raro Me hubiese gustado traer Alguna camiseta del San Etienne El problema es que no tengo Ninguna camiseta del San Etienne Nos vamos a tener que conformar Con el Marsella Y con el PSG Dentro de poco Si aquí hay muchos likes Pues traeremos el derbi olímpico El derbi entre el Olympique de Marsella Y el Olympique de Lyon Pero ahora mismo Nos quedamos con estos dos Pero antes de analizar las camisetas Vamos ya con unos datos Bueno pues si no tengo mal los datos Justo hemos llegado Al centenar de partidos ¿Vale? El último Está puesta Se jugó hace muy poquito Que ahora lo comentaremos Y eso 100 partidos desde 1971 Bastante poquito Y las victorias Estamos en unas repartidas Pero el PSG campeona Con 45 victorias Por las 33 del Marsella El resto evidentemente Son empates La máxima goleada Del PSG al Marsella Es de 5-1 Mientras que el Marsella Solo pudo endosar 4-0 Que no es tan nada mal Así que bueno El PSG es superior Evidentemente también Los petrodólares Tienen algo que ver Pero bueno Que tampoco está tan desnivelado Al final se han jugado Poquitos partidos En comparación con Con otros derbis Y vamos ya a ver Como son las camisetitas Que os he traído Bueno comenzamos charlando De este camisetón Que ya os digo yo Yo creo que metería En mi top de mejores camisetas Que tengo en mi armario Aunque esta también del PSG O sea estas dos ¿Cuál elegirías? Yo creo que me quedo con esta Creo que esta está mejor Pero esta está brutal La analizamos por aquí Y es un camisetón O sea en versión jugador Inspirada también En años retro O sea Es retro Mola Con estas líneas en diagonal De París Vemos aquí las dos líneas En rojo En azul Con el blanco Queda genial Muy estética Con este cuello de solapa Que se puede doblar Los botoncitos Parche de la Champions Que está muy guay El único problema Es que por detrás Están los números de la Ligue 1 Y este es un problema Pero pero Molan un montón los números Porque aquí pone lo de Esto es París En francés evidentemente Y es la leche O sea con los parches De la liga de fútbol francesa Que es genial Y no sé Me encanta La verdad es que es un camisetón Es verdad que es bastante simple ¿No? Quizá esta es un pelín Vamos no mucho Pero un pelín más compleja Tiene algún detallito más Pero me parece un camisetón Y con esta camiseta No se juega como tal Ningún partido Porque ya sabéis que bueno El PSG al vestir De su gol principal Creo que contra el Marsella Que es blanco Pues tiene que vestir con el azul Y de todas formas Blanco contra blanco No se van a enfrentar El caso es que París Y Marsella El año pasado Solo se enfrentaron una vez Ya sabéis que se suspendió La Liga La Liga a mitad de temporada Y no se llegó a jugar la vuelta Y ganó el PSG 4-0 O sea le metió Una buena paliza Podríamos haberlo metido también En la máxima goleada Porque al final 5-1-4-0 es parecido Desde luego que El PSG sí que estos años Está por encima del Marsella Y sobre todo este año Pero bueno Camisetón además el que tiene Creo que el PSG Gran ganador Tanto en camiseta Como en números De este derby Pero no hay que desprestigiar Marsella Porque tiene muchísima historia El único club francés Que ha ganado una Champions League Así que respeto a Marsella También os dejo por aquí La review de esta camiseta Que es muy muy simple Y que si yo Fuese el Juan de 2018 Creo que es No me la compraría Porque sí que me parece Un poco sosa y aburrida Lo que pasa es que ahí No tiene tantas camisetas Y al final decidí comprar Esta camiseta en blanco Con tres en azul cian El escudo en Marsella El propio Marsella También es falsa Se nota un montón El escudo no está muy bien Es verdad que las petinas molan Las terrayas molan Aquí lo de Esto creo que tiene que ver Con la ciudad de Marsella Que también está dentro de la predina Y por detrás Sobre todo esta camiseta Me la pillé por el futbolista Tobán Que en su momento me flipaba Fue el año que el Marsella Llegó a la final de la Europa League Y me gustaba bastante Pero fijaos lo destrozado Que están los números Yo al Marsella ya casi no le veo Por lo tanto A Tobán yo prácticamente no le veo Y por eso es verdad Que me arrepiento un poco De comprarme esta camiseta Además El pueblo de Marsella Ese año no ganó ningún partido De los tres que se jugaron Entre PSG y Marsella Porque los resultados Fueron un empate a dos En la primera En la ida vamos En la ida En Marsella Empate a dos Y luego se volvieron a jugar Todos los partidos El de vuelta 3 a 0 ganó el PSG Y uno en Copa de Francia 3 a 0 ganó el PSG Así que increíble El dominio que tiene el PSG Que el último partido Que han disputado También lo ganó Creo que fue 0-2 Este año me refiero En 2020-21 No con esta camiseta Pero podríamos haber metido esta camiseta Y también ganó hace poco La Supercopa La Supercopa de Francia También la ganó Ya sabéis el duelo que hay Entre Neymar y Álvaro Que eso bueno Le da emoción a los derbis Pero es verdad Que es un poco feo Rompe un poco el espectáculo Y aún así lo he dicho El PSG Aunque a muchos les duela Por el tema del dinerito Ha ganado claramente Este derbi Y si os ha gustado este vídeo Es importante que dejéis un like Que me dejéis ideas En los comentarios También cuáles son Vuestras camisetas favoritas Te puedes suscribir aquí También puedes ver aquí El episodio número 5 Muchísimas gracias por estar ahí Y mañana nos vemos Con un nuevo vídeo Adiós